Hola gente linda, ¿qué tal? Soy Monse Zeide y os hablo desde Tenerife, en las Islas Canarias. Como podéis ver está el Teide al fondo, en un maravilloso día soleado, para ser 30 de diciembre. Estamos en las Islas Afortunadas, donde siempre hay buen clima. Y bueno, ya que uno de mis propósitos para el año que viene es hacer más vídeos para ti, pensé que qué mejor manera de despedir este año que regalándote un vídeo. Y es un vídeo en el que quiero recordarte cosas muy importantes. Sabemos que ahora son tiempos de reflexión, de soltar, de dejar atrás. En momentos en que uno aprovecha para realmente observar cómo está su vida y observar qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere mejorar. O si está fenomenal tal y como está y simplemente decide seguir disfrutando. En caso de que sientas que hay cosas que todavía te molestan o que te gustaría vivir de otra manera, aprovecha estos días que la verdad que tienes todo el apoyo, energéticamente hablando, para lograr lo que quieres. Simplemente tienes que escuchar a tu corazón y sentir toda esa inspiración. Y te recuerdo en el vídeo de hoy la importancia de estar alineado. Es decir, a lo largo del año muchas personas me habéis preguntado ¿qué está faltando? ¿Por qué todavía no se cumplió la ley de la atracción si aparentemente hacías todos los pasos? Bueno, cuando en una sesión por Skype normalmente veíamos cada caso en particular, observábamos que una de las cosas que tienen que estar alineadas no lo estaba. Es decir, siempre, siempre, cuando quieres algo que tu corazón desea, ha de estar alineado tu pensamiento y tus creencias con tus emociones, con tu palabra. Y aquí es un elemento muy importante. La palabra, tanto hablada como escrita, es muy poderosa. Y por eso siempre se dice que, igual que el poder de la intención, por eso siempre se le da más fuerza a la intención, diciéndola en voz alta, decretándola o escribiéndola. Momentos, estos días ideales para esto. Entonces, alinear pensamiento y creencia con tu inspiración, con lo que tu corazón te dice, con la palabra, con lo que dices, que lo que digas esté apoyando lo que quieres. No lo frenes con frases como ya sé que es muy difícil o sería un milagro para mí o cosas de este tipo, yo no me lo merezco pero voy a intentarlo. Pero esto no funciona. Tú tienes que alinear tu corazón con tu palabra y es un voy a lograrlo, lo sé, porque sé que soy abundante, porque sé que me lo merezco y porque ya está en mi realidad desde el momento en que siento el deseo. Solo tienes que permitir que se manifieste. ¿Cómo? Alineando tus emociones con tus creencias, con tu palabra y, muy importante también, poniéndote manos a la obra, comenzando la acción. ¿Qué voy a hacer hoy que me acerque a mi sueño? ¿Qué voy a hacer hoy para que se produzca el milagro? Y no te marques futuros lejanos o cercanos. Vive el presente. ¿Qué paso voy a dar hoy? Porque pasito a pasito se logran grandes caminos. Se logran grandes cosas. Así que este es mi regalo hoy. Recordarte que eres poderoso. Recordarte que puedes lograr lo que quieras, que ya lo tienes, que eres un ser infinito, que eres un ser abundante y que lo único que tienes que hacer para permitir y manifestar es alinearte. Si te cuesta, sabes que con EFT, con las técnicas de liberación emocional, es muy sencillo liberar creencias limitantes que no son tuyas, eliminar al saboteador o también equilibrar las emociones, ¿verdad? Liberar las emociones limitantes y negativas y reafirmarte en lo que deseas. Una lectora del boletín me preguntaba cómo alinear mi deseo y mi intención dentro de mí con EFT. Cómo darle fuerza a ese alineamiento, ¿no? Primero la observación, muy importante, ¿verdad? Tienes que observar lo que hablas, lo que dices, lo que haces. Al principio, como es un cambio, es un ejercicio importante de observación. Y tener siempre un blog cerca. Cuando te descubres en un sabotaje, bien por la palabra, bien por una creencia limitante, escríbela. Hay técnicas para ir cambiando el pensamiento y los hábitos de pensamiento. Y también hay maneras muy sencillas con EFT de liberar emociones limitantes y creencias limitantes. Así que no permitas que nada se interponga. Sobre todo, conecta con tu corazón. Déjate inspirar. Ahora tienes todo el apoyo. Una vez tienes la inspiración de lo que sientes que es tu camino, alínealo con tu pensamiento, alínealo con tu emoción. Disfrútalo ya, como si ya estuviera aquí. Y habla la palabra en presente, en primera persona, como si ya estuviera hecho. Ya está hecho. Esta es la manera de manifestar y de permitir. Y muy importante, la acción. ¿Qué pasito voy a dar hoy que me acerque más a mi sueño? Así de sencillo. Y estamos a tan solo un día del final del 2012. Así que aprovecho para desearte lo mejor de lo mejor para el 2013. Darte las gracias de corazón por todo lo que me has acompañado este año, por todo tu apoyo. Y decirte que nos vemos a la vuelta. En el 2013 seguiremos viéndonos. Habrá más vídeos, más cursos, más información, más artículos interesantes en el blog, tanto de tusaludemocional.com como en medicinaenergéticaparamujeres.com. Y estoy a tu disposición. Así que celébralo, disfrútalo ya. Feliz 2013. Y gracias por estar ahí. Mua.